Hola queridos seguidores, hoy estamos aquí en la Galería de Tuluá Valle, vamos a ir a probar aquí con Lady, mi corresponsal, un delicioso caldo de pajarilla que es famosísimo aquí en Tuluá, así que acompáñennos. Bueno, aquí vamos a entrar y vamos a buscar el lugar que nos recomendaron, como les dije nosotros antes habíamos averiguado con varias personas quién era la persona pues como más conocida para el caldo de pajarilla. Bueno, ya llegamos acá al sitio que nos recomendaron, que la señora se llama Doña Gloria y yo me voy a pedir un caldo de pajarilla que es como lo más tradicional aquí y Lady, ¿qué se va a pedir? Un caldo de costilla y un caldo de pescado. Y el camarógrafo, un caldo de pescado. Vamos a ver cómo nos va. Para mí. Esto se ve pero riquísimo. Apenas pastambre que tengo. A ver, yo les muestro. Pero todavía no va a comer hasta que Lady no tenga al de él, miren. Se levanta muerto. Pango allá hoy. Pango allá. Bueno, aquí ya le están sirviendo el caldito de costilla a la corresponsal y el caldo de pescado a Eduardo. Uy, no, esto ya no necesita almorzar. Bueno, esto está de loco. Se levanta muerto, yo creo. Es súper rico, sí. Es caldito de costilla. Lo recomiendo para... Para vollo. Sí. Y Eduardo le tocó el mejor. Y ese es de pescado, pero vean, tremendo pedazo de pescado nos sirvieron hoy acá. Miren qué delicia. Esto no es un desayuno sino un almuerzo. Un almuerzo. Un desayuno, almuerzo. Bueno, aquí estoy ya terminando el caldito de pajarillo que estaba súper delicioso. Me encantó, súper recomendado para que vengan a comer acá. Los invito a que vengan y coman las delicias de Doña Gloria. Es rico, vea delicioso pescado. Tienen variedad de platos. Lo único que puedo decir es que la comida es un poco baja en sal, pero pienso que es mejor porque así cada uno le agrega al gusto. Bueno, queridos seguidores, y así se desayuna en la Galería Tuluá Valle. Y como les dije, esta es la persona que nos recomendaron más en la Galería para el Caldo de Pajarilla, que es Doña Gloria. Y le doy muchas gracias por habernos recibido con tanta alegría. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide dejar un comentario, una manito arriba, y nos veremos en un próximo video.